Caras largas, serias y llenas de incertidumbre, así lo siguen los rostros de muchos venezolanos en momentos en que se preparaban para cruzar la frontera. Palabras de bienvenida, música y hasta globo para niños desesperaban del lado colombiano, de parte de sus autoridades. Un trámite rápido ante las autoridades migratorias y enseguida sentían la libertad fluir en sus venas. La frontera por fin estaba abierta tras pasar casi un año cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro. Me siento feliz porque nuevamente se enlazan las raíces de los países hermanos que estaban de un lado y de otro divididos por las líneas limítrofes sin ninguna necesidad. Muchos dejaban atrás por unas horas en la tragedia de vivir con escasez y enormes colas que hacen para poder comprar alimentos en Venezuela. Gracias a Dios pues la abrieron para poder venir a hacer comida, comida. Y esa escasez se nota en muchos cuerpos que han adelgazado contra su voluntad por la falta de alimentos. María nos dice que haya perdido 8 kilos en las últimas semanas. Poder venir a Colombia a comprar es una bendición. Ay, pues gracias a Dios se consigue, gran bendición de Dios, aunque sea. Le cuesta a uno la avenida y la I y todo, pero bueno, el colombiano lleva uno a mercados para casa. Y miles de venezolanos más se lo hicieron en este primer día de apertura fronteriza. En la ciudad de Cúcuta eran fáciles de reconocer. Iban en grupos familiares cargados de bolsas o con calculadoras en sus manos en los supermercados para estimar costos en pesos colombianos y bolívarios fuertes. Cuando tú vas a un supermercado venezolano, a un supermercado colombiano que solo miren esta broma, eso es una gran diferencia. Las tiendas colombianas servían de clientes, las calles abarrotadas de visitantes, sus vitrinas llenas de productos y precios, atrayendo a abridos compradores. Un reanimado comercio donde, al parecer, colombianos y venezolanos salen ganando.